Esta exnovia lo está demandando todo porque, oigan esto, porque hay cosas que uno no entiende de este medio del espectáculo. Esta exnovia, de hace unos años, de Bad Bunny, está demandado por la frase, Bad Bunny bebé. Oye, esa está loca y quiere dinero. Acá estaba en el super. Oye, le explico. Parece que de ella, que ella la tiene de ella. Estoy envuelto de la controversia. Esto luego de que se diera a conocer que su exnovia, Carlyce de la Cruz Hernández, lo demandara por una suma millonaria. Esto tras usar la frase, Bad Bunny baby, la cual le pertenece a ella. Oye, ella se lo desea al oído, ella lo quiere registrar. Fue a través de varios programas de Parándola, Detalle Internacional, han reportado el tema. Sin embargo, el periodista Jay Fonseca confirmó la denuncia en contra de Benito Antonio Martínez Ocasio. Con una copia de la denuncia, estamos viendo en pantalla, de Carlyce de la Cruz Hernández en contra de Bad Bunny, se informó que esta cedió por la violación de derechos de imagen, derechos morales de autor, daños y perjuicios, por la utilización de la frase, Bad Bunny baby. Por ello, la expareja, atención a este monto, busca la indemnización no menor de 30 millones de dólares. Porque abusiva. No, ella quiere la carrera de él. Pide un millón, pero 30 millones. Pero ella se siente mal que tiene, ha afectado todo eso. No, pero no utilicen en público una frase que le haya dicho alguna expareja. El documento refiere que la demanda también es contra Rimas Entertainment, no a Camille Azat, Rimas Classic y otras nueve corporaciones. Según la postura de la demandante, cuando tuvo un romance con el famoso, ella agendaba sus presentaciones, daba opinión sobre sus canciones y le hacía las facturas y contratos. Y además, le ayudó a sacar la frase, Bad Bunny baby. Con la intención de que la frase, Bad Bunny baby, fuese más original todavía. Ambos tuvieron la idea de que lo mejor sería que grabaran con la voz de Carly, su novia. En algunas de las canciones donde se usó las frases, con el audio. Ella era como la Siri de Bad Bunny. No, ella era la secretaria, la hacía todo. La Siri. Ella era la Cristóbal Colón de Bad Bunny. Lo descubrió. Lo descubrió, lo hizo famoso y ahora está pidiendo 30 millones de dólares. Qué descaro, qué sonidista y qué arribista eres. Bueno, tú no sabes si él no le dio nada después que terminó con ella en el ayudado más nunca. No, yo creo que eso es lo que pasa con él. Que le dolió y le picó que ahora Bad Bunny esté con Kylie, la Kardashian. Eso es lo que pasa. No hay una cosa que más le pique a una mujer. Es en celo, es en celosa. Con Kendall. Mira, con Kendall. No hay una cosa que más le duele a una mujer, que cuando te sustituyen por alguien superior a ti. Y tan rápido. Claro. Creo que ella esa relación había terminado hace mucho. Hace mucho. Mira, estamos viendo en pantalla las imágenes de ahora el nuevo amor de Bad Bunny. Kendall Jenner. Kendall Jenner de la dinastía Kardashian. Porque ahora esta es una relación que es sumar, sumar para ambos. Él tiene mucho, pero ella es la empresaria más rica del mercado americano. Y es una de las figuras, las influencers más buscadas por las marcas más seguidas. Así que esto le ayuda a Bad Bunny a penetrar también el mercado anglosajón de la industria del entretenimiento de Estados Unidos y de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.